¡Loca por mí! ¡Woo! ¡Venga arriba de su espalda! ¡Woo! ¡Woo! ¡Loca por un beso tuyo! 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 Corazón, dame sal para la vida, dame rosas y les diga tu corazón Y dame, a un beso ya va a parecer Quiero ser tu bailarina, quiero ser tu bailarina Quiero ser tu bailarina Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga Loca, con una mirada Loca, con un poco desesperada Loca, con un beso tuyo Loca, con muchísimas razones Loca, con un poco desesperada Y bailar te destruya Tu corazón de las siete amores Llega los manos Dame de tu cuerpo y de tu corazón Una beso para la vida Dame rosas y la espina Dame tu amor Y dame Dame un beso en cada maestro Quiero ser tu bailarina Quiero ser tu vitamina Quiero ser tu mujer Quiero ser tu amores Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Y me pido ser tu amor Y de tu cuerpo y de tu corazón Dame un beso en cada maestro Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Hagan a tu vida, mi presencia desaparece Quiero ser tu vida, nina 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 ¡Gracias!